Pero este gobierno pierde toda la simpatía que pudo haber tenido por no hacer nada, por no hacer nada, entre otras cosas los incendios. Y ocurrió en 2019, Amalia, hubo incendios y esos incendios tardíamente respondidos le costaron buenos puntos en la elección a Evo Morales. Y estamos felices realmente, damos gracias a Dios porque... Cacho, y la otra cosa que prueba, que estos incendios fueron incentivados por los interculturales, por los avasalladores, por la gente del gobierno, que fue planificado, porque esa es la denuncia que viene desde Santa Cruz, inclusive por las autoridades de INRA para la posterior toma de posesión de estas tierras incendiadas, habría que llevarlos a Toritos a Palmazola. Y es obvio que aquel que ocupa tierra incendiada, que es el resultado de un crimen, de un ecocidio, tendría que ser inmediatamente procesado, al igual que las autoridades que legalicen esa toma de tierras de las áreas afectadas por estos incendios. Esto es Cabildeo Digital. Cacho, normalmente los presidentes pierden simpatía popular por las medidas que toman. A veces son medidas muy fuertes, elevan el precio de la gasolina, despiden a la mitad de los empleados públicos, entonces la simpatía baja. Baja porque están tomando medidas que no son muy populares que se digan. Pero este gobierno pierde toda la simpatía que pudo haber tenido por no hacer nada. Por no hacer nada. Entre otras cosas, los incendios. ¿Qué haríamos si no fuera San Pedro? ¿Qué haríamos si no fuera San Pedro? Porque parece que en las últimas horas, no es que parece, sino que en las últimas horas ha comenzado a llover. Y esta sí que es una buena noticia. Yo quisiera entrar al tema de los incendios, las lluvias, etcétera, que Cacho tiene todas las informaciones. Sin dejar pasar esto que acabas de mencionar, que realmente es muy, muy interesante. Y ocurrió en 2019, Amalia. Hubo incendios, y esos incendios tardíamente respondidos le costaron buenos puntos en la elección a Evo Morales. Cuando todo el mundo ya pensó que iba a haber una segunda vuelta con Carlos Mesa. Ahí vino el fraude, torcieron todos los resultados, y se vino la crisis política. Está en la prueba, Amalia, que a veces también se tuercen las cosas, que las encuestas también pueden decir cómo está bajando la popularidad de alguien por la preferencia electoral. Le costó varios puntos a Evo Morales en el 2019, precisamente por los incendios forestales. Este año, Amalia, están realmente generando muchísima preocupación en buena parte del país. Autoridades electas, vale decir, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, dirigentes cívicos, pobladores, bomberos, activistas, ambientalistas, todos están haciendo coro para decirle, declare desastre nacional. Quizás con estas lluvias que han caído muy fuertemente en la región chiquitana, el gobierno pueda decir, un ratito, un ratito, aquí está lloviendo, veremos que por ahí ya se están aplacando los incendios. Pero la verdad que hay una especie de coro general diciéndole al gobierno declara desastre nacional porque esto ya es insostenible, ya no se puede más. El gobierno no ha mencionado nada. Este miércoles último tendría que haber tocado el tema en la reunión del gabinete. Parece que no pasó nada. Y están apostando nuevamente al bombardeo de las nubes y a la descarga de estas cajas guardián que me imagino van a tener también su efecto, aunque mínimo, pero van a tener más la movilización de bomberos para atacar los fuegos por tierra. Bueno, lo único importante es San Pedro. Si llueve, eso va a aplacar, va a frenar el avance de los incendios. Que bueno, sobre seis millones de hectáreas, Cacho, sobre seis millones. Vi un informe de la Argentina. Están completamente conmocionados. Son 45 mil hectáreas en Córdoba. 45 mil hectáreas es nada. Acá se han quemado seis millones de hectáreas. Por Dios. Esa es la proporción. Esa es la proporción. Cacho, y la otra cosa que prueba que estos incendios fueron incentivados por los interculturales por los avasalladores, por la gente del gobierno que fue planificado, porque esa es la denuncia que viene desde Santa Cruz, inclusive por las autoridades de INRA para la posterior toma de posesión de estas tierras incendiadas, está en un bloqueo de caminos que han anunciado y están implementando los interculturales del Beni. En ese tramo, La Paz, el Beni, un tramo importantísimo que cruza San Buenaventura, que termina al final de cuentas en Yucumo. Cacho, los interculturales están en bloqueo en contra de la pausa ambiental. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer? Es un reconocimiento de que son los incendiarios. Habría que llevarlos a toditos a Palma Sola. Y es obvio que aquel que ocupa tierra incendiada, que es el resultado de un crimen, de un ecocidio, tendría que ser inmediatamente procesado, al igual que las autoridades, que legalicen esa toma de tierras de las áreas afectadas por estos incendios. Y si de bloqueo estamos hablando, hay también una especie de bloqueo en la Cámara de Diputados, porque hasta ahora el presidente Israel Guaitari no agenda el tratamiento de los proyectos que eliminan, que anulan las leyes incendiarias. Ya fue aprobado por el Senado, ha pasado a diputados y hasta ahora el señor Guaitari, que ya ha anticipado que dice que no va a querer un nuevo mandato en la Cámara de Diputados, pero no agenda. Más bien hay que pedir que de una vez agende y que la Cámara de Diputados trate y sancione estas leyes. Es otra prueba de lo mucho que están involucrados en los incendios. Son los únicos que festejan los incendios. Sí, sí, Amalia. Pero bueno, la lluvia se ha hecho sentir ayer en la tarde, anoche, ha llovido copiosamente, sobre todo en Concepción, en Monteverde, y no sabes, a mí en los videos, la gente sale, a extender los brazos, a que le caiga la lluvia sobre el cuerpo. Dice esta lluvia bendita. Gracias por este regalo de la naturaleza para sofocar los incendios. Estás disfrutando, Laura. Estamos felices realmente, damos gracias a Dios porque el pueblo ha sobrepasado a todas las brigadas de voluntarios de todos, de todas partes que han llegado acá y solamente Dios podía hacer algo así. Miren, ahora son las dos de la tarde y está oscuro el cielo y Dios nos manda la lluvia y Dios nos manda su bendición. Realmente agradecidos con Él. Necesario. Sí, porque mucha gente de Monteverde está llegando ya evacuada. Hay gente de las comunidades, están llegando aquí a Concepción y ya se han visto rebasados el rumo y todavía las condiciones no están para vivir acá. Mucha alegría porque ha habido gente, comunarios que fueron evacuados de Monteverde hacia Concepción y entonces dejaron todas sus cosas a mal, a sus pequeños enseres, a sus animales, a las gallinas, a los animales que tienen todos los días, que los acompañan, los dejaron para salvar sus vidas. Pero ahora seguramente con estas lluvias quizás puedan volver a sus hogares. Bueno, Cacho, y con esa noticia alentadora nos vamos. Perfecto, Amalia. Estamos entonces en el curso de las próximas horas nuevamente con ustedes, amigas y amigos de Último Momento. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Amigas y mocos.